lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de noviembre libro de los hechos de los apóstoles capítulo 1 la promesa del espíritu santo en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el espíritu santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de dios y estando juntos les mandó que no se fueran de jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oísteis de mí porque juan ciertamente bautizó con agua más vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días la ascensión entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo elección del sucesor de judas entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraban pedro y jacobo juan andrés felipe tomás bartolomé mateo jacobo hijo de alfeo simón el celote y judas hermano de jacobo todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con maría la madre de jesús y con sus hermanos en aquellos días pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el espíritu santo habló antes por boca de david acerca de judas que fue guía de los que prendieron a jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua aseldama que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el señor jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a dos a jose llamado barzabás que tenía por sobrenombre justo y a matías y orando dijeron tu señor que conoce los corazones de todos muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó judas por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suertes y la suerte cayó sobre matías y fue contado con los once apóstoles hechos de los apóstoles capítulo 2 la venida del espíritu santo cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen moraban entonces en jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido partos medos elamitas y los que habitamos en mesopotamia en judea en capadocia en el punto y en asia en frigia y panfilia en egipto y en las regiones de áfrica más allá de sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros qué quiere decir esto nosotros burlando se decían están llenos de mosto primer discurso de pedro entonces pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en jerusalén esto sea notorio y oír mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día más esto es lo dicho por el profeta joel y en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo varones israelitas oí de estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a éste entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de dios prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole al cual dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella porque david dice de él veía el señor siempre delante de mí porque está mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en helades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca david que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en helades ni su carne vio corrupción a este jesús resucitó dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de dios y habiendo recibido del padre la promesa del espíritu santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque david no subía a los cielos pero el mismo dice dijo el señor mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de israel que a este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a pedro y a otros apóstoles varones hermanos que haremos pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamaré y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones la vida de los primeros cristianos y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos no 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 Gracias por ver el video.